Son siempre partidos diferentes. Son momentos diferentes. Hoy nos toca ambos estar arriba en la tabla de posiciones. Eso es muy atractivo. Hay motivación, hay confianza de poder seguir en esas posiciones de parte de los dos equipos. Y sabemos que es un partido donde la afición vibra, siente mucho y quiere que gane cada quien en su equipo. No sé qué pasó, Carlos. Se metió una, pero fue aquí. ¿Se cortó? No, es que se metió el audio de un perfeccionista. ¿Era David, no? Sí, sí, sí. Perdón, hubo una interferencia ahí. Pero bueno, te decía eso, que la motivación está y el equipo está... En esta semana se preparó muy bien para este partido. Y esperemos dar un buen partido, un buen rendimiento, tener un buen rendimiento para sacar el triunfo y dar un buen espectáculo. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, Robert. ¿Qué sabor tiene este partido considerando? Obviamente, la rivalidad, estos antecedentes de los que hablaba mi amigo David, el hecho también de que son dos equipos siempre bajo los ojos mediáticos. ¿Qué sabor le has encontrado desde tu posición como técnico? Porque te llegó a tocar como jugador. Y si me permites hablar un poco del cierre de calendario para la máquina, que como bien lo sabes, posiblemente sea el más difícil de cualquiera de todos los equipos de la Liga MX. Sí, sí, sí. Pues el sabor es eso, ¿no? Un clásico. Se trabaja igual, ¿no? Se trabaja igual en la semana, no se cambia el hecho de que sea Omérica o sea otro equipo. Sí, sin duda que la mentalidad es otro tipo de preparación, porque sabes lo que te estás jugando, por la responsabilidad y por lo que representa, como les digo, lo que representa este tipo de partidos para nuestra afición. Entonces, ni hablar el historial que se viene teniendo. Entonces, no quiero volver a tocar esos temas, pero nosotros estamos viviendo el presente y tratamos de eso, vivir el presente, de prepararnos lo mejor posible para este partido, sin tomar en cuenta las estadísticas de los últimos tres partidos, como te mencionabas en la pregunta anterior. Nosotros, son escenarios diferentes, son momentos diferentes y nos preparamos para este momento, para esta actualidad de ambos equipos. Entonces, viene un cierre muy complicado, viene un cierre muy difícil, pero a la vez un reto y un desafío muy grande, porque son todos los equipos que nos tocan de aquí hasta el final son muy complicados, muy difíciles, pero son los que nos tenemos que medir y nos toca medirnos en la recta final y muy probablemente estén en liguilla. Entonces, es una muy buena prueba para nosotros, para mejorar, seguir mejorando lo hecho hasta ahora y justo con este tipo de rivales. Gracias, León. Cardoso, por favor, me dios a... Gracias, Charlie. Saludos a todos. Buen día, Robert. Igual, un fuerte abrazo, Robert, por tu cumpleaños. Y en esta época, Robert, pues no sé si el domingo llegue el pastel por lo que represente el rival, que sabemos que deportivamente la gente lo aborrece a la América, Robert. ¿Se los van a comer, Robert? Vamos a intentar, nos preparamos para intentar jugar un buen partido. Sabemos que va a ser de mucha intensidad, creemos que puede ser de mucha dinámica y nos preparamos para eso. Independientemente de quién juegue, de la formación táctica, de la estrategia, es el aspecto mental. El que esté más fuerte en eso, el que esté más convencido, en el que esté con mayor determinación, yo creo que sin duda alguna va a ser factores importantes para llevarse el triunfo. Por supuesto que hay más detalles en lo futbolístico, todo lo que representa la estrategia, la idea de juego y las variantes que podemos utilizar durante el partido para poder descifrar y poder neutralizar y poder sacar ventaja de sus deficiencias y cuidarnos de su fortaleza, porque es un equipo que tiene buenos jugadores, tiene un gran entrenador, un gran cuerpo técnico. Entonces sabemos que son partidos muy competitivos y bueno, ojalá que el fin de semana, lamentablemente, volvemos a jugar este tipo de partidos sin nuestra gente en la tribuna. Pero bueno, desde donde están, en sus casas, por televisión, disfruten de este partido. Yo creo que la idea es disfrutar mucho. Gracias, Robert. Gracias, Javier. Olga Irata, por favor, me voy a hacer un micro. Gracias, Charly. Profe, pues igual que mis compañeros, felicidades, sabe que se le admira y se le aprecia. Volviendo al tema del partido del próximo domingo, me gustaría saber cómo neutralizar a esa ofensiva que tiene la América, que es tan desequilibrante, esos jugadores que son tan audaces que a lo mejor en cierto tiempo, que podría ser considerado largo, no se ven, pero de pronto aparecen. ¿Cómo actuar ante esa circunstancia? Profe, muchas gracias. Me estás pidiendo que diga cómo vamos a hacer como para jugar. O sea, me parece que es medio complicado que te pueda decir eso. Pero no, a nosotros hay que concentrarnos en lo nuestro, en lo que venimos haciendo durante todos los partidos anteriores, el torneo anterior, y hacer lo nuestro y tratar de fortalecernos nosotros en nuestras fortalezas y tratar de minimizar nuestras deficiencias. Entonces, sabemos que es un partido donde no podemos cometer errores y tenemos que ser muy intensos para jugar este tipo de partidos desde el primer minuto hasta que pite el árbitro. No puedo darte más información, Oiga, porque sabes perfectamente que no, esta es estrategia. Muchas gracias, profe. Gracias, Charly. Armando Melgar, me ayudes a... Sí, gracias, Carlos. Buen día a todos, profe. Buenos días, gusto de saludarlo. Muchas felicidades. Gracias. Oiga, regresando un poquito a esto del tema mental que usted hablaba, que era muy importante. Parece que del otro lado también lo entienden así. Hace unos minutos comentaba Miguel Herrera que, bueno, pues que se les daban, ya se le acreditaba el título a Cruz Azul sin haber hecho nada y que, bueno, que a final de cuentas ellos, aunque pierdan estos clásicos, pues ellos son los que se han llevado los títulos. ¿En qué parte podría coincidir usted y en cuál no? Pues sí, a ver, son dos cosas. Sin duda que ganar al América no nos va a dar el título. Eso es una realidad. Pero sabemos la importancia que es el poder ganarle al acérrimo rival que nuestra afición lo toma así. Y el regalo de un triunfo sería sensacional. Y sería muy motivante para nosotros y darnos cuenta que vamos por el buen camino. Pero no sirve de nada si no logramos el título. Pero para eso hay que trabajarlo. Y hay que, el trabajarlo quiere decir el partido a partido, paso a paso. Y este es un partido muy importante por todo lo que representa, pero tampoco de no darse que ganemos quiere decir que no vayamos a ser campeón. O sea, me explico. O sea, sin duda que intentamos siempre dar nuestro máximo en cada partido. Y hoy que se presenta contra la América, lo vamos a hacer como con el resto de los rivales. Seguir sumando puntos para estar cuanto antes en la liguilla. Y por supuesto que nuestro enfoque es llegar a la liguilla y poder disputar esa final y ganarla. Sin buena duda, ¿no? Gracias. Oye, Gail, para, por favor, me ibas a activar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Profe, también, igual, pues siguiendo también con el tema del clásico, pero quizás regresándome un poquito a lo que había dicho en el principio, en el tema de que efectivamente ustedes viven en el presente, ¿no? El pasado, las estadísticas y demás no es algo que de alguna manera les incomode o les importe, pero usted como jugador enfrentó, si no mal recuerdo, en cuatro ocasiones a la América, dos en fase regular, por ahí oleadas de 3-0, 4-1, si no mal recuerdo, estos marcadores de esta temporada. ¿Qué sentimiento le da a usted? Porque justamente el partido que pierde usted como portero de Cruz Azul es justamente una eliminación en liguilla. ¿Qué sentimientos le da de enfrentar y recordar justamente esos episodios contra la América, contra la América de aquí las temporadas, y ahora hacerlo como técnico, tomando en cuenta también los partidos que usted ha dirigido al mando de Cruz Azul? Gracias. Sí, es estadística. Son cosas que ya pasaron, son momentos diferentes, circunstancias diferentes. Yo era jugador, me tocó ganar en torno a regular, me tocó perder en la liguilla, pero bueno, ellos llegaban de un repechaje, nosotros habíamos parado una semana, habíamos calificado tres semanas antes, fueron circunstancias diferentes de lo que voy, en esa etapa mía como jugador. Ahora como entrenador, pues me está tocando vivir lo que me está tocando vivir, que hasta ahora la realidad es que no me ha tocado vivir una liguilla. Entonces, por eso digo que trato de estar viviendo el presente, y hoy es el presente, es un partido de torneo de liga, de preparación para mí, para lo que viene después, y bueno, cuando lleguen esas instancias, que espero en Dios que se dé, veremos a ver cómo nos sentimos, pero la realidad es que nosotros siempre salimos a ganar con todo respeto al rival, en cualquier escenario y ante cualquier rival. Hoy nos toca en América y sabemos, por supuesto, lo que representa para nuestra gestión y nuestra institución, pero créeme que no hicimos nada diferente de lo que venimos haciendo, sí sabemos que el afecto mental va a ser marcada la diferencia. Muchas gracias, profesor. Miguel Aguirre, por favor, me ayudas a acercar tu... Gracias, gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. Un gusto saludarle. Preguntarle, han pasado 11 jornadas ya jugadas. ¿Consideras que previo al partido de América, el equipo ya tiene un equilibrio tanto ofensivo como defensivo? Gracias. Ese es lo que buscamos siempre, ¿no? A mí me gusta romper el equilibrio hacia adelante, hacia la ofensiva. Pero sí, tratamos de tener un equipo balanceado, sólido en defensa, y que desde Chuyo, desde el portero, seamos un equipo ofensivo en el momento que tenemos la pelota. Y en el momento de que no la tenemos, el más ofensivo tiene que ayudar a la recuperación. Y lo más lejos posible es mi portería. Entonces, tratamos de mantener un equilibrio, pero siempre intento que se rompa hacia la ofensiva, de ser el que propone, el que esté jugando un campo rival. Y creo que poco a poco lo vamos intentando. Por supuesto que el rival juega, el rival te estudia, el rival también hace su papel. Y hay veces que hay que defender en nuestra cancha. Y eso creo que lo hemos sabido hacer. Hay una gran solidaridad en el equipo. Cuando no se tiene la pelota, todos ayudan en la recuperación. Y en el momento de tenerla y recuperarla, tratamos de hacer una transición rápida para aprovechar los espacios que deja el rival en fase ofensiva y poder terminar rápido la jugada. Y si no podemos, según la zona donde estemos, intentar jugar, intentar crear la acción ofensiva para tener posesión. Y de ahí, a partir de ahí, buscar siempre estar en campo rival y tener generación de jugadas y tener conclusión. Es muy fácil decirlo. Es lo que trabajamos, pero el llevarlo a cabo no se hace de la noche a la mañana. Y es lo que estamos intentando hacer.